Es el amor de mis amores Y que se oiga parejito toda la raza mexicana, pariente México lindo Y fuertes compas que se muestren que somos mexicanos y dicen Querido, sigan lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Y si bueno eres tu amor Y de donde mi chupa Arriba Guanajuato, pariente Y hasta Zacatecas, compa Deni Y si ¡Gracias! ¡Gracias! Déjate detenerte por losuelos Pero rechazaste mi propuesta Y en vez de no robar si me va a robar Pero no robar mi corazón Y en vez de en vez de estar al mundo yo no voy a dar Solo voy a soltar En vez de no hacer el calor Y en vez de no hacer nada de mi vacío Yo voy a comprar De esa vez no te voy a ganar Y con tu cuerpo no voy a estar si ahora está acá Y en vez de no te voy a ganar Yo quiero morir Hasta hoy no le pongo una morir Y cuando despiertan las manos Voy a estar en vez de estar al mundo yo no me voy a ganar Y en vez de no poder conquistar todas las nuevas Y aprovecho del momento Que no te vayas por la serpente de la Y en vez de en vez de en vez de no ser Si te encuentro en este mar, no te ayudo para solo volver a bailar Siente las cosas y hay ganas, no te ayudo para solo volver a bailar Voy a tocar, beso a beso te voy a ganar Y cuando me pierdo, me voy a tocar, beso a beso te voy a ganar No quiero querer, no te ayudo para solo volver a bailar Y cuando me pierdo, me vas a volver, me vas a querer Si no puedo, me siento por las mujeres que aprovecho de lo que te voy a ganar Tal vez por placer Chiquitito, ahí Te quedas Vamos a seguirles con los bailantes, no se les vayan porque esta tarde vamos a bailar cumbias Y vamos a bailar de todo Seguimos con los cumbiasitos, centramos el ritmo, compadre, estamos en la mierda Y seguimos con los amigos de la banda de los gozos de Guanajuato, para todos ustedes Y nos sacandecas, compadre Y tú de aquí, pibes Vámonos, compañeros Esta noche hay que bailar, porque esto no se acaba hasta que se acaba Esto va para la Argoneta Argoneta Argoneta, viejo El Benquintito con la foto Adiós, otro amigo Adiós, otro amigo Adiós, otro amigo El camarito Ay, el camarito de sol Me da esta luchosa del camarito Ay, el camarito Y se vejo que recelere el vuelvo al león Me vio tr amarillo Tengo otro camino Y del Princess Ay, el camarito Delo mismo Él es como el camarito Él es el camarito Él es el camarito Él es el camarito Él es el camarito Que recuerdo el camarito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!